¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de nuestra Cuna del Sol, como siempre, para promover y difundir a nuestros queridos artistas locales y regionales. Queremos compartir con ustedes lo que sucedía el fin de semana pasado en un recinto fantástico que se las trae, Urbana Pub, donde podemos compartir a muchos de nuestros artistas en esta época tan difícil, ¿sí? Para todos. Así que quiero que compartamos con Daniel Silverizo la actuación, el recorrido por distintos géneros, por distintas canciones y por distintas épocas. No se lo pierdan en Cuna del Sol. ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, cuando no quede en este mundo una persona que te quiera. Ahí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibirme que te extrañe cuando falta? Es que yo no sé fingir. Si no estás, no tengo alas. ¿Quién me puede prohibirme que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibirme que te regale hasta el alma? ¿Quién va a robar esos momentos de felicidad? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, ahí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida. Lo mejor que hay en mi vida. Lo mejor que hay en mi vida. Gracias, Carlito, por la invitación. Un amigo ya, por supuesto, de muchos años y que siempre confía en los artistas catamarqueños. Así que estamos chochos de poder visitar este lugar, que le ponen mucha onda, mucho corazón, mucho amor. Así que, bien, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, que estamos pasando, pero que nosotros le estamos poniendo muy, pero muy buena onda. Gracias a todos por venir, por hacer este lugarcito, para poder compartir con amigos, con la familia, con la pareja, con los amigos. En fin, con todos. La verdad, un placer recibirlos aquí en Urbana Pat. Aplauso para ustedes por la buena onda. Seguimos con más canciones. Esta canción era contemporánea y, en realidad, les quiero regalar algo para las chicas. Y nos vamos poniendo así, de a poquito, medio calentito la historia. Los amigos, los amigos del fútbol, que yo sé que hay algunas canciones que les gustan. Así que ya vamos a estar dedicándoles. Por ejemplo, que vengan a Pepe. Una de esas les gusta a ellos. Vamos, seguimos. Para las chicas, muchachos, háganse encargo. Vamos. Quiero ser tu canción, desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña. Una toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Le ponemos un poquito de ritmo con palmitas. Dice ahí va. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das. Me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche, no hago dieta. Ese amor que alimenta a mi fantasía. Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida. Es todo en mi vida. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer. Y convierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre que sabe querer, y se apasiona por esa mujer. Y convierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. Muchas gracias. Canciones de Roberto Carlos, por ejemplo. En la noche especial de Urbana. Seguimos con más canciones de esos clásicos que se vienen. ¿No hay que hacerse cargo mucho de la letra o sí? No, esta estaba buenísima para hacerse cargo de la letra. Seguimos con más canciones. A ver, ¿cómo dice esta? ¿Nos vamos a algo más contemporáneo? Para mi amigo Mancini, que anda por ahí. Con los amigos, con Enzo, con Chino, Analia. ¿Quién más está por ahí? ¿Maestro? Bueno, para el maestro ahí. Por supuesto. Les saludamos. A todos vamos a hacer extensivo el saludo. Este sí no se hagan cargo de la letra. Este es terrible. No me conoces. Se llama una canción de Marc Anthony a un estilo así... Bolerito. No me conoces hace tres noches que dormiste entre mis brazos. Ya ni te acuerdos. Ya ni te acuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo creerías? ¿Cómo creerías si te morías cada vez que te besaba? ¿Cómo creerías? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo. En ocasiones, en ocasiones, en muchas, tapé tu boca para que nos escucharan los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo en ojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo. Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más. En ocasiones, tapé tu boca para que nos escucharan los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo en ojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo. Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! No se hagan cargo de la letra, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cupeos este cumpleaños hay o no? ¿No? ¿No, no? ¿Vamos? Lo mismo brindar. ¿Sí? Dicen que no se brinda con esto, pero bueno. Esto es vodka, no va a creer que es agua. No, es agüita. Salud para todos. Amigos, familia, amigos, a todos. Salud, salud, salud para todos. Qué bueno, amigos, que podamos estar disfrutando en este momento especial. Decíamos, un momento difícil que nos toca inclusive como la humanidad en realidad. Así que la verdad que podamos exponerle todos los días ese granito de arena para sacar adelante todo esto. Ojalá, ojalá que prontito, prontito podamos volver a lo que éramos. Así que lo mejor para todos ustedes en este día, que podamos compartir y que todo termine espectacular. Me han pedido ahí algunas canciones para bailar. No se puede bailar. El Carlito me puso ahí y me dijo, Dani, sale uno a bailar y tira con la... No, no, tira. Pero digo, está difícil, no se puede. Así que yo voy a tratar de tirar algunos temitas ahí como para que hagamos palmas y tener alguna posibilidad de disfrutar, de pasarla distinto, decíamos. Pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver cómo sale una como para que hagamos palmitas y me ayude y levantamos un poquito el ánimo de esta canción. Una cumbia, una cumbia romanticona sería la idea. Buscamos una canción. Para todos ustedes, me gusta todo de ti, mi amor. A ver cómo sale. Y hacemos palmitas. ¡Ojo! Hacemos palmitas, todo el mundo ha sido palmas. Sabor, 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 sabor. Vamos, que se escuchen las palmas. Arriba, arriba. Y yo sí puedo bailar, ¿no? Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me gustas todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser en aire. Me gustas todo de ti. Eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, como me gusta. Arriba, mi amor. Sabor. En la noche de Urbana. Así, así, mamacita, mamacita. Wow, wow, wow. Felicidades. Para los amigos allá en el fondo. Estrellita querida. Todos. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gustas todo de ti. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser en aire. Me gustas todo de ti. Eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, como me gusta. Sabor y la palmita, ¿dónde están? Un saludo especial para los chicos de la TV de Catamarca. Arriba, arriba. Ahí vamos. Va, dos, y va. Mi amor, maestro. Felicidades. Me gustas todo de ti. Tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser en aire. Me gustas todo de ti. Eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, como, como, como. Como me gusta, mi amor. Felicidades a todos. Eso. Muchas gracias. Aplauso para ustedes, por la buena onda. Disfrutamos este momento especial. Gracias, gracias, chicos. Gracias por la buena onda. Gracias por bancar esta linda situación de poder pasar un momento especial. Salud. Habíamos hecho ahí, ahí la mesa en el fondo. Un saludo especial ahí a los chicos también. Para este lado, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, espectacular. Salud, maestro. Bien ahí, bien ahí. Bueno, a todos. Bienvenidos, decíamos. Y más canciones todavía. Ahora nos vamos a hacer, nos vamos allá para la zona de, ¿para dónde nos vamos? Sí, nadie como ella se llama una canción que es una balada, pero está adaptada a la salsa, al merengue, a esas cositas que, bueno, sí. Escúchenla, ni está muy bonita. Ya saben de qué le estamos hablando. Vamos. Ella sabe darse toda en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es un fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño, darle un beso, ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverla a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, estoy que me muero por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que me muero por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce. Otra vez me hizo creer en mi corazón, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce. Es fuego que quema y se mete en mis penas y daría hasta la vida por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce. Me he vuelto capricho de su desnudez, hoy daría todo por volverla a ver. Mi amor No hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie que me sepa comprender Hay maravilla de mujer No, 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 no hay nadie como ella No hay nadie como ella No hay nadie, mi amor No hay nadie como ella 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 Qué terrible bailarina Señores, aplauso para nuestra querida estrella Una gran profesora Justamente de esto Así que yo le tiré justo un temita ahí Bien, bien, muchas gracias Gracias por compartir este momento Seguimos, tengo 300 canciones más Y me voy a descansar Pero no, mentira Vamos a hacer una más Y descansamos Tenemos un ratito todavía Así que bueno Los voy a dejar que podamos charlar un ratito Y venimos para la segunda presentación ¿Les parece? Esta para que se... La canten conmigo también Seguramente A ver por dónde está Sí, esta canción viene ideal también Darle una continuidad a esa salsita romántica Que estábamos haciendo recién Y para todos ustedes Y nos vamos a una pequeñísima pausita Dale ¿Por qué no te besé en el alma Cuando no podía ¿Por qué no te abresía en la vida Cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me alocía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreía Y que antes de apagar la luz Ya nada me decía Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentía Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté en momentos Que se han ido Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Entonces descubrí que ya mirabas Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llenes de mí? Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Me dejé para luego ese maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte A ver las palmitas Muchas gracias Una pequeña pausita y estamos con ustedes Gracias Estrellita Que bueno Disfruten un poquito de ese baile espectacular ¡Vamos! 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 Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Zinho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Recuerdo pienso en Jerónimo fue tenerte, pero ahora es que te vas, yo mero por quererte Esperaré donde la gente no me encuentre Donde no me puedan ver, donde mi única alegría es pensar que volveré a sentir Y yo susurro en mis oídos que tu piel no sé mi piel Aunque pueda que no vuelva, no me importa, esperaré Porque no puedo callar la furia que hay en mí, porque sé que te he perdido y no me puedo hallar sin mí Yo estoy, ¿cómo dices? Perdido en este oscuro sueño y me parece que salgas de mi vida, que te pierda y a veces Entre recuerdo pienso que bonito fue tenerte, pero ahora estoy perdido en este oscuro sueño y me parece Perdido en este oscuro sueño y me parece que salgas de mi vida, que te pierda y a veces Entre recuerdo pienso que bonito fue tenerte, pero ahora es que te vas, yo mero por quererte Mira lo que soy sin ella Un trozo de cartón sin ella Por eso estoy aquí otra vez, ahogando en tu cuerpo mis penas Ella solamente ella se llevó mi vida, se llevó mi alma Ella solamente ella se llevó mi risa, mi verdad y mi calma Pues ya no tengo nada Ella en mi mente siempre es ella, tan ausente pero eterna Ella vive en mí y sigue tan presente Pero ajena que se marcha y que se aleja y a su cuerpo me condena Ella vive en mí y sigue tan presente Pero ajena Ese es ella Tan solo es ella Mi amor Mi amor Y con palma sale mejor Arriba, arriba, vamos todo el mundo Comenzamos a full Porque llega la muna y nos corre todo Arriba, arriba, vamos todos Sí Bailamos un poquito ahí en las mesas todo Y dice, 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 dice Oh, oh Para mi princesa Rico Para ustedes Ya vamos a estar con los saluditos Dices que lo sientes Que nunca la historia acaba mal Son cosas del destino Que tiene su principio y su final Y todo queda en nada Y nada es mucho más De lo que tú me puedes dar Princesa mía Tú dejaste mi alma vacía Tu recuerdo me sigue quemando A fuego lento Cada día más Princesa mía Yo no puedo fingir tu partida Y no sé olvidar Como lo haces tú Princesa mía No me puede sangrar más la herida Tu recuerdo me sigue quemando A fuego lento Cada día más Princesa mía Princesa mía Hoy mi amante Mañana mi amiga Y no sé olvidar Como lo haces tú Princesa mía Mi amor Y la palma sale mejor Todo el mundo haciendo baldas Es la fiesta en urbana Ahí va, vamos Oh, oh, oh Y dices que lo sientes Que nunca la historia acaba mal Son cosas del destino Que tiene su principio y su final Y todo queda en nada Y nada es mucho más De lo que tú me puedes dar Princesa mía No me puede faltar No me puede faltar más la herida Tu recuerdo me sigue quemando A fuego lento Si mi amor Cada día más Princesa mía Yo no puedo fingir tu partida Y no sé olvidar Como lo haces tú Princesa mía No me puede sangrar más la herida Tu recuerdo me sigue quemando Fuego lento Cada día más Princesa mía Hoy mi amante Mañana mi amiga Y no sé olvidar Como lo haces tú Para los mañeritos Dice así Oh, oh, oh Vamos con palmas Que se escuchen para las chicas Ahí del medio Salud especial Arriba, arriba Para los chicos de ti Venza Siempre que inventes A jugar a ser feliz Si acaba el juego Aparece el verbo amar Conjugando sentimientos Tiembla el universo Y se desatan Verdad Si me preguntas Si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio Si yo ¿Qué puedo ser? Es mi forma de ser Si soy Lo que ves Mi deseo No es mejor ni peor Solo es lo que yo quiero Enamorarme de ti Cada noche Como si fueran distintos Eso lo ves Mi manera de amarte Aunque a veces Parezca cruel Mi corazón no es tan grande Que ya no cabe Ni un solo suspiro Es mi forma de amarte Yo sé que soy un estupido Porque te tengo delante Cuando mis ánimas Tienen suspiros Cuando mis ánimas Eres la única Que dejé En mi una huella Yo solo quiero amarte A mi manera De tu manera De tu manera Y nunca me arrepiento De las cosas que sentí Soy aire y viento Como un sol que sabe huir Haciendo Hacia nueva luna Cielo Y tú La más bella La que espera Y aguanta Callada Mil tormentos A las puertas De este corazón De este corazón De metal Soy el héroe De cada batalla Y al final Soy un pobre canalla Mi manera de amarte Aunque a veces Parezca cruel Mi corazón no es tan grande Que ya no cabe Que ya no cabe Ni un solo suspiro En mi forma De amarte Yo sé que soy Un estupido Porque te tengo delante Cuando mis ánimas Llen suspiros Eres la única Que deje en mí una huella Yo solo quiero amarte A mi manera ¡Gracias! ¡Felicidades a todos! Comenzamos así a full Bueno, un saludo especial Les quiero contar Estamos en el tiempo De agradecimiento Estamos saliendo No en directo Pero si va a salir Muy en directo Para el programa Cuna del Sol Allí lo van a poder Buscar en Facebook Lo van a poder buscar En Instagram también Para que podamos Volver a revivir Estos momentos especiales Lorenita Santillán Es su conductora Así que muchas gracias Han venido los chicos A tomar las imágenes De lo que pasa Con la cultura En Catamarca En las noches En las tardes, en fin En los distintos lugares A donde hay una manifestación cultural Le agradecemos un montón Nosotros como artistas Por supuesto Siempre estamos a eso Lo aprovechamos a full Así que muchas gracias Lore Cuna del Sol El programa Así que Traten de buscarlos Y seguramente Vamos a estar renovando Estos momentos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la buena onda Seguimos disfrutando De más música He preparado He preparado Que la disfrutemos Y hagamos palmitas Y podamos disfrutar De la mejor manera Con un clásico Para que hagamos palmas No para que bailen Palmas y nada más Arriba Vamos Sabor Sabor Mentías Mentías Arriba Que se escuche la palma En todo San Antonio Arriba, arriba, arriba Todo el mundo haciendo palmilla ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sabor! ¡La paga! ¡Seguimos, seguimos! Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirón San Mentirón San No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Si Bailamos un poquito Ahí en la mesa Hacemos palmitas Bien por los que hacen percusión Bien por las palmas ¡Oh, oh! Como dice, como dice Ariel Mentías cuando me decías Yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que si mi amor no eras feliz Mentías y yo te creía Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Todo el mundo Que se note que es una fiesta Un viejito dice así Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Deja de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente Siento que voy a morir Márchate ahora Márchate ahora Por el recuerdo que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentiré Están darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Que como si todo fuera solo una ilusión No tenés vuelta Mata el sentimiento Ven detrás de otra pasión Olvida todo Tome todo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Arriba vamos que seguimos Otra vueltita más Palmas, palmas, palmas Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No, no te olvidaré El amor es así Llega de repente Y no vas siendo confundir Te has grabado en mí Tú sales de mi mente Siento que voy a morir El coro, el coro dice, dice Márchate ahora Por el recuerdo que quedaron de los dos Estarás sola Tocando en tu cuenta Que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día Fuimos El amor de tu vida Cruza esa puerta Que como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta No te des cuenta Mata el sentimiento Ves después de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte Convencer Y si no los convenzo Que hagan palmas No seguimos Arriba Arriba mi amor Todo el mundo Oh Felicidades Maestro Vamos Todo el mundo Vamos a tomar Una cervecita Arriba Arriba Báilamo 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 Un poquito Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar No quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Como dice el coro Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Mi amor Mi amor Arriba La palma La palma La palma Báilamo Báilamo Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Así olvidarme Y de aquella trampa Y de aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Mi amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Mi amor Mi amor Y para vos Arielito Recordamos esto Así dice así Y con palmas Salenador Pasa y siéntate Tranquilízate A ti que te hace aquí Que me esperas Imagínate Que yo no soy yo Tú soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante Improvisado Misterioso Apasionado Que te dio una cita En este hotel Chino, chino Date ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que escribieron la carta Y han sido mis dedos Las que te pusieron la trampa Es mi corazón Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Para siempre Todos Fueron mis manos Las que te escribieron Las que te pusieron la trampa Y fueron mis manos Las que te escribieron Las que te pusieron la trampa ¡Qué mandamos! ¡Eh! ¡Eh!… ¡Ey! 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 ¡Que digamos aquí! Inciéramos «Descontrol» ¡Diez Minutito! Pasa y siéntate, tranquilízate, a ti que estás aquí, que más será Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un rosa de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción Vienen a mí los recuerdos del ayer Quiero tener una chance más Es porque siento aún en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo adentro mío Que todavía está para vos todo mi amor Vamos yéndonos, vamos yéndonos de a poquito, de a poquito Lo dice Entusiasmar ¿Cantan conmigo un poquitito? ¿Cantan conmigo un poquitito? Me va causando tanto daño Me va causando tanto daño Que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos, yo no siento el calor Si esas noches no son mías, yo no estoy junto a ti La razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz, yo no siento el calor Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer Yo no siento el calor, el calor de lo prohibido Y enseñame tus besos, que por fin tengo en tus manos El amor, el amor y la razón Acaricia mi sueño, el suave murmullo ¿Cómo ríe la vida? ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo, de tu risa el bebé Que es como el cantar Ella quieta mi herida Todo, todo, todo se olvida Y me aprecio La voz se me cae Se me estira, se me estira de pie Todo, todo su metáforo Y el viento a las maripanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Para los chicos de Cuna del Sol Gracias por llegar Gracias por llegar Gracias a todos Gracias Muchas gracias Felicidades Sigan disfrutando Compartimos un poquito más Gracias Gracias Me ayudan, me ayudan Y un rayo misterioso Que se ha marcho Aranido en tu pelo Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.